¿Qué es la que hay, Corillo? Nuevamente nos encontramos en un estudio improvisado. En esta ocasión estamos en el estado de North Carolina. Pero hay muchas cosas que queremos discutir. En el hotel hemos cambiado de hotel. Este es como el noveno hotel. Yo creo que es el décimo hotel. Décimo. Creo que es el décimo. Perdí la cuenta como en el cuatro. Anyway, para que tengan un poquito, tengan una idea de qué es lo que hemos hecho hoy. Hoy estamos planificando el episodio 300 del vlog. Que yo les tengo una sorpresa. Que iba a ser el episodio 300, pero lo que se me ocurrió para el episodio 300 está tan cabrón. Que es ilegal hacerlo en este estado. Es ilegal hacerlo en este estado. Lo que nosotros vamos a hacer para el episodio 300 es ilegal. Así que nosotros vamos a tener que cruzar la brecha para el South Carolina. Para poder ejecutar este plan, ¿verdad? Así que eso es lo que estamos haciendo hoy. Eso es lo que estuvimos planificando durante el día de hoy. Pero no le vamos a decir para que vean claro el vlog. Porque esto sube hoy mismo. Hoy es miércoles, 1 de agosto. Y realmente estamos aquí en North Carolina porque este fin de semana son los shows de North Carolina. Fayetteville, Rally y Greenville South Carolina es lo que va a pasar este fin de semana en términos del Radical a Fuego Tour. Tú no te lo puedes perder si tú vives por estos lares. Después viene Pensilvania, Allentown, Hazelton, Philadelphia, New Jersey, Vineland. Y después New York, Connecticut, Rhode Island, Cleveland, Chicago, pues y para arriba. Pero por ahora lo que hay es Pensilvania, North Carolina, South Carolina y New Jersey. Taquillas en tiqueterapr.com. Ok. Y de Electro, ¿cómo te estás sintiendo? Mano, pues estamos cómodos porque yo voy a ir en chancletas. Ah, porque ahora ahí descogió la moda de chancletas con medias. Ah, porque uno va como si vamos todo el día. Pero chancletas de estas. Si vamos todo el día en el... Esta chancleta con medias. Pero... Chancletas de... ¿Cómo describimos esto para el corrido de los podcast? No son metedeos, son metepie. Exacto, pero este... No, si vamos todo el día en el cajo. Estamos guiando cinco horas para aquí, seis horas para allá, tres horas para aquí, tres horas para allá. Una vuelta muy heavy. Hay que hacerla cómoda. Yo vivo en pantalones cortos y en chancletas. No, y la cosa es que la bocina... Nosotros alquilamos un carro que está chulísimo, una guagua Nissan. Pero las bocinas están explotas. Y la única manera de arreglar la bocina es dándole un fucking cantazo. ¡Pah! Y se arregla como por cinco minutos. Y después cuando ponga un merengazo, se jode. Esa bocina lo que hace falta es que cojamos un buen hoyo aquí para que hagas como entrar en swing. Pon esa guagua en Puerto Rico. Y suena como es. Suena cabrón. Suena como es. Ok. Pero por acá está todo... Por acá no hay un hueco en la carretera. No pasa nada. Uno va por ahí durmiéndose. Eso es lo otro. Eso es lo malo. ¿Entiendes? Yo no quiero testear y guiar. Pero es que... No hay nada que hacer. Cabrón, uno puede testear y ver una... Uno puede guiar y ver una película, cabrón. En jugar PlayStation ahí. Porque en Puerto Rico tú tienes que estar pendiente para los odios. Me esquive el odio. Pero aquí no hay nada. No hay nada. Aquí tienes que estar pendiente a los otros carros. Qué detallito. A los otros carros. Pero como que tampoco, o sea, si uno va a la velocidad que... ¿Viste lo de las expresiones de Jay Álvarez con respecto a Daddy Yankee? Eh, vi un video por ahí. Vi un video. Vi un video que lo dijo. Eh, Jay Álvarez tuvo hace ya como dos años, cuidado encima, una... Como una trifulca con Daddy Yankee por... ¿Alerta Roja es que se llama esa canción, Cars? Ah, creo que la canción se llamaba Alerta Roja. Y tengo entendido que Jay Álvarez grabó y lo bajaron del tema. Y ya lo bajaron del tema y él se había quedado con esa. Y se quedó con esa y hubo como riña entre Daddy Yankee y particularmente One Way. Jay Álvarez tirándola a Daddy Yankee porque pues se entendió que como que Daddy Yankee lo bajó. Lo bajó, le estaba poniendo el pie. Y de momento Jay Álvarez se expresó y básicamente pasaron los años y él tuvo como una epifanía, un momento de claridad y dijo que tirar la Daddy Yankee arruina carreras. ¿Qué tú crees de eso? Que es verdad, digo, arruina carreras en cuestión de pues si tú estás en ese peak. Pues yo escuché que era que... ¿Pero cuál es el...? ¿Por qué él dijo que arruina carreras tirar la Daddy Yankee? Porque lo que se entiende es que su carrera no volvió a ser lo mismo después de aquella trifulca. Ok. Espero no estar hablando mierda. Bueno, es que nadie quiere quedar mal con Daddy Yankee. Estoy buscando, estoy buscando la... Todo el mundo ahora tiene Daddy Yankee, ¿entiendes? Y ese es el Big Boss. Carl, tú... Eso estaba en... Ah, mirá aquí, mirá aquí, mirá aquí. En Japetón, Japetón. ...y respeto bien lo que hacen todos los de género. Y el que quiera colaborar conmigo aquí yo estoy... Pero perder su carrera porque eso es lo que yo... Eso, según eso, porque estás en contra... Porque... Papi, Yankee eso. La pirámide del género Yankee es Yankee. Si tú te vas a encontrar Yankee, los mismos medios... Te dicen... ¿Me entiendes? Los mismos medios te dicen, si tú tienes problema con Yankee, no te puedo entrevistar. Si Yankee está en un show y te quieren contratar a ti... Papi, no puedes cantar. Yankee le tienen un respeto tan grande y él se va a ganar. No, ¿entiendes? Nadie le quita su mérito. Pues, el mismo Yankee me decía, vamos a arreglar esto porque... Sinceramente, te voy a decir... Te va a afectar tu carrera y no es porque yo... Quiero meterte en pie. Es que la misma gente, por no querer estar mal conmigo, no va a querer estar bien contigo. Eso del mismo te lo digo. ¿Me entiendes? El mismo... Y también está como que J. Álvarez lo dijo ahí... O sea, como que entrando en razón de que no era una buena idea estar en discordia con Daddy Yankee. ¿Entiendes? No se me ocurre como que una figura tan imponente, culturalmente hablando, en Puerto Rico como Daddy Yankee. No hay nadie en la música, en la televisión, en ningún arte, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, que sea tan polarizante, al nivel de que... Y ya, papi, si tú estás en guerra con esta persona, te afecta el bolsillo. Y J. Álvarez lo experimentó. Y lo cabrón es que Daddy Yankee se lo dijo a él, supuestamente. Le digo, cabrón, no soy yo. Es que los medios no te quieren entrevistar. Eso es lo mismo que pasa si se ponen en guerra con nosotros, gente. Lo mismo que le ha pasado a papá por ahí, que está muriéndose de hambre. Nos tiraron. Nos tiraron. Bueno, yo no sé si lo de las entrevistas es real. O sea, no sé si tú estás de malas con Yankee y eso te joda con los medios. No creo que a ese nivel. Pero creo que al nivel de featuring, al nivel de contrataciones, al nivel de aparecer en showcase, en shows en donde hay otros artistas, te corta las patas un poco. Sí, sí, porque featuring también, quién va a querer, si están en discordia, quién va a querer sacar una canción con J. Álvarez, ¿entiendes? Y como que para qué, para meterle chavo, ¿entiendes? Para ponerla a sonar y que la escuche el otro, ¿entiendes? Oye, by the way, hablando ahora así de discordia y pendejase, no quiero hablar profundamente de lo de Alofoque, pero Alofoque está como en una tirada, está como que se peleó con alguien de su corillo, con el doctor... Nastra. El doctor Nastra. Y, pero yo no conozco a Alofoque, o sea, he interactuado con él en mi vida, ponle, 10 minutos, menos, 5 minutos, hemos hablado así rápidamente, lo conocí en Trap Kings, en el concierto de Bad Bunny. Ajá, y en el camerino. Super cabrón de culo, inclusive tratamos de coordinar, a mí me encantaría entrevistarlo, obviamente ahora es un poquito más complicado, voy a estar de gira por un rato. Y lo vuelvo a ver, que esto yo no lo conté en el podcast anterior, pero creo que es pertinente, lo volví a ver en el... Ay, que nosotros no hemos hablado de la conferencia de prensa de Anuel. Nosotros no hemos hablado de eso. Que vamos a tocarlo, pero solamente voy a decir que cuando yo vi, de las primeras personas que yo vi que notas, hay que notar que yo llegué temprano con cojones, y cuando yo llegué ya a Santiago, Alofoque estaba allí. Y ya yo sabía... Y fue fuego, fue fuego. Ya yo sabía para este momento que él tenía la entrevista más cotizada del momento, que fue la... Él tenía un one-on-one con Anuel que después terminaron dándose la par de gente. Nosotros no pudimos coronar porque me fui, me tuve que ir, tenía unos compromisos de prensa. Nosotros habíamos coronado, pero después nosotros teníamos que hacer otra entrevista. Sí, pero en ese momento que yo voy a contar... Ah, cuando en ese momento todavía no estábamos, todavía no estábamos. Y yo le digo a Santiago, diablo, cabrón, coronaste la entrevista, conseguiste un one-on-one con Anuel. Y él me dice, sí, mano. Y yo, diablo, qué suerte. Lo primero que me dijo ese hombre fue, ¿quieres hacerla conmigo? Vamos a hacerla juntos. Vamos a hacerla juntos. A mí me dieron ganas de llorar. Y lo que me dio ganas de llorar no fue que me haya hecho ese gesto. Es yo pensar, diablo, yo no hubiera hecho eso. Yo no hubiera hecho ese acercamiento que ese cabrón hizo. Me pareció como un gesto de buena fe, hijo de puta. Y para mí, a lo foco, un caballero ante todo. Sí, sí, sí. O sea, pienso que porque en verdad, en ese momento, después salió a reducir que Molusco, que le dieron una entrevista a Molusco de una hora. Que para mí está cabrón de mal. Porque allí, en esa... Diablo, aquí estoy mandando fuego, bendito. A Molusco, te quiero. Pero Molusco estaba en China, creo, en Japón. Y le dieron un one-on-one con Anuel. De una hora. Por Skype. Por Skype. Cuando en esa conferencia de prensa estaba Alofoque, el gurú de Rapetón y Chenti Drach. Y un sinnúmero de otros medios. Estaba ahí desde la estación del Candiboy de Orlando. Sí, que son medios que cubren más de lleno el género. Ajá. Medios más del género. Yo no estoy diciendo que me la debieron dar a mí. Yo estoy diciendo que... ¡Guau! 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 ¡Que llora él, Chente! Yo lo que estoy diciendo es que... Guau, se la dieron a Molusco, que está en el otro lado del mundo vía Skype. La entrevista más larga que cogieron de Anuel, cuando ahí habían medios respetables que hubieron. Y la entrevista de Billboard para mí que también fue una senda mía. Es que eso de la entrevista de Billboard... La primera entrevista que le dieron a Anuel para mí fue una senda basura de entrevistas. Eso fue por cuestión de qué es Billboard y de dónde podía llegar y por lo de Mercadeo. Ajá, por lo mediático. Pero realmente... Porque eso salió en otros mil canales. Ajá. Pero ella sí que no sabía quién era Anuel, ¿entiendes? Lo que pasa es que la fantasía, el aspecto, el cuento de Anuel, de saber qué estuviste haciendo por estos dos años, cuáles eran tus expectativas. Es bien bonito, pero yo creo que es más chulo tú hablar con alguien que por lo menos esté en el círculo del género. No con una tipa de Billboard. Ajá, ajá, ajá. Esa entrevista, no me gustó la de Molusco, estuvo cabrona. Yo solamente estoy llorando porque pienso que no me la pudieron haber dado a mí, o a Lofoque, o a El Guru. Nosotros íbamos a pillar la entrevista también. Lo único que nosotros estábamos en Miami haciendo media tour y nos tuvimos que ir antes de que nos tocara el turno de nosotros porque teníamos para la entrevista allí en... Teníamos para la entrevista, pero nosotros teníamos en SBS. Creo que ese día era en SBS. Y teníamos también el Press Junket. Y en verdad estábamos bien pillados. Y esa semana fue una semana bien especial. Esto sucedió de casualidad. Nosotros habíamos planeado este viaje hace como tres meses. Y de momento nosotros llegamos el mismo fin de semana que Sara Noel y tiene que quedarse por 60 días en Miami y el mismo fin de semana de los premios Juventud. Ajá. Ahí estaba todo el género. Nos encontramos a Nío García y a Casper en SBS. De hecho, super, esos cabrones son a fuego. Te me alegra tanto el éxito que viene. Y hablando de eso, ahorita creo que lo vimos. ¿En dónde fue que yo lo vi? ¿Viste? Una de las entrevistas que vimos. Ay, esta es la misma ropa que tenían ese día. Ay, fue... Ah, no, fue en la música. Fue en la música. Yo creo que fue por internet. Pero así es el día que nos encontramos a Nío cogiendo la... ¿Cómo se llama? La patineta esa. La Hoover. Y te encontraste también a Jowell y Randy. Ah, fuimos para el party de Nati Natasha. Fuimos para el party de Nati Natasha y fuimos para el party de Jowell y Randy. Los dos el mismo día. En una discoteca. Y gente llenando teatro. Con la humildad que me caracterizan. Tú me sigues, gallimbo. Fuimos, fuimos para el Flamingo Tiarrel y eso sí que estaba bien explotado. Gigante. Posté ahorita en mi Instagram. Vayan a mi Instagram. Y lo... Bueno, lo último que posteo ahora mismo lo que le estoy diciendo es... Es como... ¿Cómo hacen esto? Recap. Un video recap. De lo que pasó en ese primer show. Y está... Pero de ese primer weekend hay par de recaps ahí. No, en Instagram solamente estoy. Ah, en Instagram. Tengo que poner el de Orlando Cabrón. Es que... Pero en YouTube. El hecho de que no hemos grabado sorpresas no es porque no hemos querido. Es porque en verdad sacar un rato para setear este estudio móvil es como un culo. No, pero... Estoy tratando, estoy haciendo un esfuerzo casi sobrenatural. ¡Waah! No, no. Pero estamos lográndolo. No es por... Subiendo contenido casi todos los días. Es que no hay ni tiempo para grabar porque estamos guiando todos los días mucho tiempo, ¿entiendes? Y ahorita vamos a grabar algo ahí en el cajo. Pero también era como que mucha dirección por ahí perdido. Pero... Pero no, ¿entiendes? Sí. Ahorita, ahorita vimos un sitio. Teníamos ganas de tomar. Hay blogs, hay muchos blogs, eso sí hay. Sí, pero lo que voy a decir no está documentado y en verdad una barbaridad de mi parte decirlo. Es de día. Ahora mismo, ¿qué hora es, Carlson? Son las seis y media. Hace como tres horas, las tres de la tarde nosotros estábamos guiando y fuimos a un sitio que se llama South of the Border y vemos un... Pedroland, Pedroland, Pedroland. Pedroland. Vemos un strip club decía letreros así en neón a plena luz del día. Eran como las dos y media, tres de la tarde. Esto es como un pueblo fantasma, aquí no hay casi nada, tú estás cejado, tú estás abandonado, tú es como, pues ya está la quiebra. Esto, di la teoría de por qué tú crees que esto está abandonado, porque el sitio se ve chulo, pero se ve chulo como hace ocho años atrás era chulo. ajá, un poco más. Hay machinas, hay shopping centers, hay hoteles, pero está todo como abandonado. Yo creo que es que hicieron una autopista o pasó, se hicieron, la gente se está moviendo por otro lado. Ajá, entonces estaba todo apagado y cerrado, excepto unas tienditas y había una barra. Ajá. Pero esta barra tenía unos letreros clave para que esta historia haga sentido. Girls, 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 chicas, chicas, chicas. Y nosotros, oye, esto debe ser un strip club. Vamos a entrar allí a ver si vemos un Elinette, a ver si vemos una mami, bueno, mami, yo antes tiene un stripper. No, nosotros íbamos a ir a tomar una cerveza, en verdad. Pero queríamos ver culo. Ajá. Es la realidad. Cuando nosotros nos bajamos del carro, escuchamos como un escarceo allá adentro. Estaba todo tinteado, o sea, las cristales están negros, todos, excepto, lo único que se ve es los letreros de girls brincando, así, y nosotros, ya lo pompeado, vamos a ir a un strip club, que bufiao. En este, en esta, en este barrio fantasma, ajá, vamos a entrar y escuchamos, ¡Ah, daño, 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 una grita de río. ¡Una daño, y nosotros, carajo, pasa aquí. Y como que no, y alguien dijo, esta es la música, pero no había música retumbando. Tramo. Hay dos strippers demacradas a la decima quinta potencia. Algo bien jodido, algo bien jodido, ¿Sabes? Ahí, yo creo que tienen así, tatuajes, todas las caras tatuadas, que están bufiadas, oye, oye, ey, super chévere los tatuajes, los tatuajes en la cara son hermosos, pero estaban media explotaditas, estaban media explotaditas, estaban explotaditas y media. Estaban media explotaditas. No es un strip club normal, y de electro, ¿por qué no es un strip club normal? ¿Qué pasó cuando abrimos la puerta? Lo primero que yo vi, porque tú entraste primero, y yo tenía un ángulo que yo veía toda la alfombra, yo veía manchas en la alfombra, como que tú dices, eso es sangre, eso es baba, esos vómitos del 1996, ¿qué es eso? Ok, continúa. Viene, y yo abro la puerta, y cuando yo veo, yo veo, y el primero que veo es eso. Entonces, vengo y abro la puerta, y veo a un tipo. Y te queda afuera, tú la vas. Yo estoy yendo de lado, yo veo que ahí abre la puerta, y se queda afuera, como yo no voy a entrar para allá, caballo. Viene, y yo veo a un tipo, sentado de lado, con las piernas de un escritorio, como cubriendo una puerta, y dos cueros explotados. Dos cueros explotados. Pero no hay tubos. No hay tubos, no hay barras. No hay lucescitas de barras. Lo que hay es, la alfombra vomita. Las paredes como verdes, violetas, como que pintado bien básico, con pintura básica ahí. Dos puertas, techo de, de, bueno, techo, de, de plafón, de plafón, de foam, y las dos strippers, dos cueros explotados, al frente de las puertas, así, tratando, tratando de ser modelo de Calvin Klein. Bien, no te quedas. Bien, 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 en verdad, estaba como medio, en verdad, respeto a todas las mujeres, eso era como, no se veían muy limpias. Tú sabes que hay un chiste bien famoso de George Carlin que dice, yo nunca me he clavado un 10, pero hubo una noche y me clavé a 5 o 2. Boom. Esas mujeres no eran ni 2. No creo que no llegaba a 2. Eso tienes que clavarte como a 30 para llegar a un 10. Eran de verdad, y la cosa es que me dice, how are you, baby? Entonces viene, ajá. Y los cabrón aquí nos van a asaltar. Yo abro la puerta y yo veo lo primero que veo el tipo, y veo las dos putas ahí, y yo veo así, yo ya sé de dónde estoy entrando, o sea, te juro, ya yo sé. No, esto no es de verdad bailar. Esto no es un estriclo. Ajá, esto, aquí nos vamos a encontrarnos el INE. Y abro la puerta, y abro la puerta, y cuando veo eso, tomo la decisión de quedarme aquí para no, para que el gente la ve, vea el ambiente. Y yo le pregunto, how does this work? ¿Cómo que la carajo está pasando aquí? Y él me dice, well, boys. Ah, yo creo que tenía hasta, yo no la miré mucho, tenía hasta un parcho en un ojo. Well, boys. Y nos explica como que mira, tú entras pa' allá atrás, y nosotros te damos un tour. Eso fue lo que yo entendí. Y ella dice como que puedes hablar con nosotros de gratis. Ah, porque obviamente, esta chotea era bien cabrón. Y yo le pregunto, ah, ¿y cuánto cuesta ese tour? Y ella me dice, es gratis. Ajá. Es decir, usualmente, un ser humano dirá, es gratis, pues vamos a entrar rápido. Ajá. Pero yo miro ahí y me dice, así con cara de, esta cara se entiende en cualquier idioma. Si tú eres una prostituta y tú le dices, mira, quieren entrar, es gratis. Y un chino, un japonés, un coreano, un italiano, un francés, un español, hace esta cara. Eso es como que, nos coronamos. No coronamos, y así nos fuimos. Yo te digo, I'm gonna get some money. Vengo ahora. Vengo ahora. Eso es cuando salimos, estamos así, y así como en shock. Y llegamos a la conclusión que el escarceo, la gritería esa que escuchamos al principio, era que, MOP THE AMERICAN, MOP THE AMERICAN. Por yo, tenemos los primeros dos clientes del 2018, párense ahí puñetas, apunta el bikini, canta el fucking cabrona. Y cuando entramos, estaba todo el mundo callado así. Ajá. Hello boys. Y esa es la historia del primer putero que asistimos en Norteamérica. Bueno. Que yo, en esta, en esta. A mí hay un putero famoso que se llama Tootsies. Tootsies. Pero no fuimos. No fuimos. Hemos escuchado. Tú has ido en el pasado. Yo he ido en el pasado. Pero eso es un strip club. No, no. Allí sí, güey. Ahí sí está el INE. Ahí está la Peky. Ajá. La Peky ya tampoco. Todas se quitan. Todas ellas se quitan. Todas tienen unas carreras. Llegan a un nivel y dicen, ya yo abandoné esta carrera. Te quiero ver ahí, gallimbita. Ok. Blanquita de nieve. Blanquita de nieve. Blanquita, cabrón. Que no hemos visto Blanquita. Blanquita se hizo las boobies y se ve brutal. Mira. Flyteta. 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 Indie Flow. Flyteta es el que te iba a decir. Flyteta que vi algo que se lo quería regalar en la tienda que fuimos. Ah. ¿No te acuerdas? Ah. Pero no diga porque eso es lo ilegal. Eso es lo ilegal que vamos a hacer. Y ahora de momento esto parece otra conversación. Porque lo ilegal no es algo que haría Flyteta. Es otra cosa. Ajá. Ya soy ilegal. Aquí en el estado es ilegal clavarse. No tiene que ver nada. Clavarse animales. Ilegal. No tiene nada que ver. Ok. Yo creo que deberíamos ir terminando. Pero allá en South Carolina, ¿no? En South Carolina es legal. Es legal. y del cabrón. Llegamos 23 minutos. Yo quiero subir esto hoy. Algo que tú quieras. Mira, tengo aquí la bocina del carro que está jodida que ya lo hablamos. No, no es para el carajo. A lo foco. Vamos a ir a comer porque tenemos que ir a hacer eso que es ilegal. Vamos a tan pronto. Pero vamos a hacerlo de noche. Sí, vamos a hacerlo de noche. porque de día es como que... Pero vamos a editar esto. Comemos. Le decimos el hashtag para que lo vean que el correo... Espérate, el hashtag debería hacer. Ah, espérate, bien importante. Bien importante, Corillo. El show de rally. Yo no me había dado cuenta que la fecha del show de rally que este domingo... Cinco, ¿verdad? Cinco. Este domingo es cinco de agosto. No estaba en el arte de esa que sale en mis nalgas que usualmente yo lo pongo detrás de mi... Al final del vlog. No estaba esa fecha. Así que el show de rally va. Ese es el hashtag. El show de rally va. Así que voy a... En North Carolina voy a estar en Fayetteville, en rally y en South Carolina voy a estar en Greenville. Pero bien importante notar que el show de rally va. Y la gente va a decir ¿cómo se escribe rally? Como tú quieras, Gallinville. Rally, como tú quieras. Rally. Pero el show de rally el show de rally va. El show de rally va. Este, los quiero mucho. ¿Dónde te siguen en las redes sociales? Mira, estoy bien activo todos los días metiéndole en la madre. Pero en la madre de todas las cosas que estamos haciendo. Muchas travesías, muchas cosas bien interesantes por Instagram y de Electrox. Entonces, pero también sale por Facebook y de Electro y por Twitter y de Electro y por Snapchat y de Electro en Facebook y también puedes ver mi historia en Facebook. Tengo historia en Facebook. Oye, espérate, antes de terminar y esto sí, a la gente seguro le encojona que yo haga esto porque siempre lo hago. ¿Qué? Ok, ya llevamos dos semanas desde el disco aproximadamente de Anuel. Le estamos dando súper para abajo. Ya casi me sé dos o tres líneas de hipócrita. Tú eres un hipócrita. Nada. Un día me ama, otro día me odia, siempre un hipócrita. Ya, tengo que callarme porque pueden ponernos copy high. Ajá. ¿Qué te ha parecido? Dos semanas después hemos visto que cada día Anuel se pone más y más activo. Está bien roncón. Está diciendo que retando a otro artista a un dúo que rompa más que él y Osuna. Yo creo que anyway, pues que se joda porque uno dice no, él salió hace dos semanas y está disfrutando. Por eso es lo que puedo decir que está disfrutando. No comparto como que estar todos los días en la discoteca gastando tirando esos billetes ahí, pues como que no. Pero su dinero y él puede hacer lo que le sale a los cojones. Pero yo también, yo creo que para hacer eso mejor tíralo aquí en una discoteca aquí para las para las mujeres. Digo aquí, digo Puerto Rico. Cabrón, Anuel, cabrón, vete, hay un strip club en South of the border, cabrón, que con esos chavos tú vas a hacer milagro. Donale unas tetas a esas muchachas. Donale unas tetas. Donale unas tetas a esas muchachas. Y dale el tatuaje en la frente a esas muchachas. El par de lipos, y tú crees que el tatuaje es Dorma y ni se ve feo. Tú no has visto estas criaturas. Ahora sí, corillo, los quiero mucho. Hashtag, el show de Rally, va. Yo soy Chentidrach en todas las redes sociales. Los espero en los shows. Estamos rompiendo, cabrones, el mejor show de stand-up que yo he hecho en mi vida. Estoy bien satisfecho con la rutina. El que sabe y ha ido, sabe la que hay. Nos vemos y hasta la próxima. Suave, corillo. ¡Ja!